Hola chicas Voy yendo hacia la mascletá Aquí en Valencia Desde el día 1 hay mascletá todos los días En la plaza del ayuntamiento tiran una mascletá Y bueno, la costumbre de los valencianos es ir todos los días a las 2 para escuchar este evento Y normalmente salimos del trabajo todos los que podemos Quedamos familia, amigos Y es nada, son 3 minutos, 5 minutos Pero bueno, es como un ritual que nos encanta hacer Y yo he salido justito y bueno, como podéis oír ya se oye perfectamente que ha empezado Y ya estará llenísimo, o sea que no voy a poder entrar Pero quería compartir con vosotros un poquito Es verdad que hay mucha gente que no disfruta estas fiestas Pero bueno, muchos valencianos sí Bueno, pues ya hemos salido Ya nos vamos todos para casa a comer Y esto es 30 días, bueno 30 días 30 días no, a salida 19 de marzo que es cuando terminan las fallas ¿Qué opina un cubano de las fallas de Valencia? Oye, que las fallas es lo mejor, la mejor fiesta del mundo Bueno, de los carnavales ¿Eso lo dices ahora? Hombre, porque antes no la había vivido Pero eso es alegría, esa grosura La gente en la calle divirtiéndose, pasándola bien Se pasa bien, la verdad es que se la recomiendo a toda la persona que tenga la posibilidad de llamar Yo creo que eso tiene su... Lo estaba pensando ahora durante... Durante que se estaba tirando la mascleta Estaba pensando precisamente eso Porque es un poco emocionante, ¿no? Ver cómo la gente está ahí, tanta gente Y de diferentes partes del mundo para ver cómo... Es decir, que mucha gente mirando cómo se explotan los petardos A las 4 Alrededor... Cientos y cientos de personas ya estaban aglomeradas bien temprano En la plaza del ayuntamiento Esperar que comenzara la mascleta Sí, porque sobre todo la gente joven que está en el instituto y demás Son los que mejor estos días se van escapando Para ver... Para reunirse aquí Hay veces que estás trabajando Y claro, aunque quieras salir Pues no tienes el permiso Entonces no puedes salir Pero quien tiene la oportunidad De salir del trabajo Es raro, vamos No le tiene que gustar para no ir Porque aprovechan para salir Reunirse, tomarse una cervecita Hola chicos, me estoy yendo A una cena que tengo con mis compañeros de trabajo Porque como sabéis ya estamos llegando a Fallas Y aquí en Valencia estos días Sobre todo el fin de semana Hay una gran actividad Y por eso os quiero llevar conmigo Para mostraros un poquito más de esta fiesta de Valencia Mirad, ponen puestecitos No, no se ven Ahora cuando pasé Ponen puestecitos de... Bueno, de churros Lo típico es comer churros y buñuelos en estos días Con chocolate A ver si... Porque yo no sé dónde estoy Yo creo que me he perdido Yo creo que estoy perdida por Valencia Es que estas calles me parecen todas iguales Porque son en el centro casco antiguo Y me parecen todas iguales Pero ya estoy llegando Bueno, pues ya nos vamos a ver el castillo La voy a llevar conmigo Y espero que lo veáis bien Hacemos todo lo posible Por no perder ningún acto Ni nada Nada Queremos ir a todo Ya digo que yo hoy Estoy fatal Pero bueno Me lo voy a intentar pasar bien Pero será la una Yo creo que va a ser a la una Que está súper lleno Que está súper lleno Bien, bien, bien La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya he terminado, me voy para casa que son las 2 de la madrugada y aunque apetece mucho quedarse por ahí pero me voy que soy rendida Bueno pues ha sido una cena super chula, hemos pasado una noche Bueno, yo me he ido casi de las primeras porque tengo 20 km por delante y no quiero que se me haga muy tarde y como estaba bastante cargada no me quería ir muy tarde por si acaso me pongo peor, pero me lo he pasado super bien, no me lo esperaba que me lo iba a pasar también. Bueno, os lo voy a dejar aquí porque no quiero que se hagan los videos muy largos para que no se os hagan muy pesados de ver porque estos videos van a ser un poquito más repetidos puesto que los días de fallas lo que más hacemos es pues andar por la calle y muchas mascletas que son todos petardos que tiran de día y también de noche castillos como hoy los fines de semana hasta la semana fallera que son todos los días por la noche un castillo espero que os haya gustado si os ha gustado dadle un like al video suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!